Muchísimas gracias amigos de HCH Televisión Digital, recorriendo los barrios y colonias junto a mi compañero José Avilés. Nos encontramos en la Colonia Sempea aquí por Nacional de Ingenieros en el Boulevard, pues aquí en el anillo periférico. José Dimas Troche es el pastor de esta comunidad y él quiere hacerle un llamado a la empresa Energía Honduras. ¿Cuál es el llamado? Sí, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de hacerle un recordatorio a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que hay un poste que está quebrado en la parte de arriba, incluso ellos han tomado fotos, han venido por varias ocasiones y no vemos acción en el cambio de este poste, ya que esto genera un peligro para la comunidad, porque decaerse ese poste pues va a generar cualquier clase de occidente y no queremos eso, queremos que nos vengan a reparar este poste, porque es necesario e importante para el bienestar de todas las personas de esta Colonia Sempea. Muchísimas gracias mi querido pastor, ahora vamos a hablar con doña Leonardo García, doña Leonardo, usted la vemos con cara de preocupación porque aquí está enfrente de su casa. Mire, buenos días, pues aquí lo mismo, estamos hablando por el poste, que el poste hay peligro, está quebrado de arriba y lo que queremos es que los cambien ese poste, por favor, porque aquí hay bastantes niños que ellos juegan en esta calle y entonces nosotros tenemos miedo y yo tengo miedo que me vaya a encender mi casa. Gracias. Son 12 metros lo que tiene este poste, como ustedes lo pueden ver, 12 metros de altura y realmente que está quebrado, los vecinos hacen el llamado a la empresa Energía Honduras, que ellos son los encargados de la distribución de la energía y por supuesto del cambio de poste. Esperamos que se le dé una respuesta rápida y efectiva a este problema. Con este reporte pasamos al estudio principal de HCH Televisión Digital.